de la Asamblea Nacional. Continuamos aquí en diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y seguimos con el doctor Miedardo Oleas. Doctor, el otro tema que habíamos planteado para conversarlo con usted en esta jornada tiene que ver con la comunicación. La propuesta de enmienda a la Constitución propone que, o plantea que la comunicación sea un servicio público también. Aparte de ser un derecho valioso. Eso es un error. El servicio público lo brindan las instituciones del Estado para brindar agua potable, recolección de basura, alcantarillado. Porque tienen que brindarse servicio. Pero en la comunicación no, porque la comunicación es la visión que tienen los periodistas sobre las noticias que fluyen en todos los ámbitos de la sociedad. Cultural, económico, político. Le voy a poner un ejemplo. Ahora salen unas noticias de que las fotomultas están funcionando bien y que han sancionado a 900 personas. El efecto de una noticia sobre una actividad que está haciendo una instancia estatal, como es el municipio, a través de los policías, hace que la gente se cuide. No se dio campañas de educación, no se dio nada, sino que se frenaron. Es igual que cuando comenzaron a meter presas por exceso de velocidad, lo mismo. Para eso sirve la prensa. Ahí está cumpliendo un servicio. Sí, pero es una forma de comunicar. Pero también, por ejemplo, cuando hay tareas de investigación. Aquí en el Ecuador, la mayoría de los delitos contra el Estado, que se llaman actos de corrupción, han sido por la actividad de la prensa, no por la Contraloría. Han sido porque precisamente hay una prensa juiciosa que comenzó a investigar. Eso es lo que sucede en el mundo. El caso de Waterloo en Estados Unidos, dos periodistas que descubrieron lo que estaba haciendo el señor Richard Nixon. No descubrió la CIA, ni el FBI, nadie. Descubrieron dos periodistas. Entonces, hay que dejar que eso funcione. Porque cuando uno abre un periódico, como le dije, uno ve distintas visiones. Lo importante aquí es que tengamos distintas visiones de cómo se está manejando el país. Porque el país, por ejemplo, no se ha descubierto un manejo exitoso para la salud, para la educación. No, vamos copiando ciertos modelos, vamos experimentando. Pero la prensa desnuda esas fallas. Claro que al poder no le gusta eso. Pero ponerle ahí como que es un servicio público, vamos a cometer el error de regular el trabajo de los periodistas. Y no dejarles, por ejemplo, que conversemos libremente como nosotros estamos conversando. ¿Usted cree que ese peligro encierra el que se le ponga en la Constitución a la comunicación como servicio público? Yo creo que sí. ¿Control? Sí. Es que ya tenemos demasiados controles. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la Senacón? Es un control total. Ahora también se desnudó, por ejemplo, con el asesinato de los caricaturistas de Charlie Hebdo en París. Entonces, lo que puede ser el fanatismo contra unas personas a las que van a dibujar. Y es el propio señor Rochoa que dijo que aquí no se puede hacer eso. Pero dijimos, a veces, como le dije, es mejor tener mayor libertad que restricciones. Porque sí ayuda, sí ayuda. Mire usted que cuando, por ejemplo, la prensa comienza a decirte que se comete demasiadas infracciones o delitos en un sector, eso lo ve el ciudadano y se cuida. Y lo ve el político que dice, ve, policía, ¿qué están haciendo? Les obliga a tomar ciertas decisiones. Es buena la libertad de expresión. Porque la otra sería el control total. No, señor, aquí funciona bien, no hay delincuencia. Pero sí estamos viendo todos los días ahí. Bueno, estos argumentos y otros más también se planteó cuando se analizaba la ley orgánica de comunicación. Se dijo muchas cosas de la ley. La ley está vigente en un año. Ahí ya consta la comunicación como servicio público. Y aquí seguimos conversando y seguimos cumpliendo los distintos programas. Sí, pero también se está sancionando a un señor como Bonir por hacer una caricatura, que es un absurdo. Entonces está cometiendo una serie de cosas que van contra la libertad de expresión. Pero sí yo creo que lo que hay que frenar es las opiniones grotescas, insultantes. Pero dialogar en la forma cordial, dando argumentos, favorece a lo que se llama la cultura para discutir. Porque quién gana, por ejemplo, en el debate. En el debate gana el que mejor ideas da, no el que más insulta. Pues yo creo que hay que acostumbrar a la ciudadanía, hay que analice la versión oficial con la versión que dan los otros medios. Para eso también sirve la política. Les estamos escuchando a los señores de la derecha, les estamos escuchando a los de la izquierda, a los de centro izquierda. Y un ciudadano analiza, en definitiva, cuáles son las opciones y vota porque mejor quiere. Es lo mismo en la prensa. Si a mí no me gusta un periódico, no lo compro. ¿Usted plantea entonces que este tema no conste como enmienda constitucional? No, yo creo que va a cometer un error. Se va a cometer un error. Y en definitiva, aquí hemos visto que se ha logrado estructurar un buen sistema de información estatal, que está bien. El gobierno tiene todo el derecho de dar a conocer sus obras. Pero también tiene la obligación de escuchar a los otros sectores sobre la forma como está manejando el gobierno. Porque a veces se comete el error de no tener una visión clara de que ciertas inversiones no pueden ser las más adecuadas. Yo, por ejemplo, si usted me pregunta a mí sobre la hora de las carreteras, yo le digo que está bien, pero si yo hubiera tenido la oportunidad, yo me hubiera opuesto a eso. ¿Por qué es preferible tener un sistema de transporte ferroviario que lleve a miles de personas que habilitar carreteras para los que tienen carros? Son visiones, pero son visiones. Y para eso está el derecho ciudadano a opinar. El derecho ciudadano para informarme a través precisamente de los medios de comunicación cuál es la opinión de ciertos analistas económicos, políticos, analistas incluso culturales. Porque uno se entera de la actividad cultural de la ciudad a través de la prensa. Bien, hay dos de los 16 temas que se plantean en este proyecto, pero diéndonos de manera general, doctor, he oído varias opiniones en donde dice ¿para qué esa socialización de un proyecto que va a ser aprobado? Hay quienes se arriesgan inclusive a decir con punto y coma de lo que se presentó por parte del bloque de alianza país en la Corte Constitucional. Pero eso también cierra un peligro. Es decir, si ya se anticipa que eso va a pasar, nos cruzamos de brazos y el último que apague la luz. No, creo que debería ser así. ¿Cuál podría ser la actitud? Pero si hace eso los señores asambleístas, ellos le van a hacer un daño al país, un daño a su propio movimiento. Porque la ciudadanía se da cuenta de esto. La socialización está bien. Los debates están bien. Y creo que tienen que recoger y encaminar ciertas reformas a lo que necesite el país con una visión de futuro, no con la visión localista del gobierno de turno. Entonces, uno cuando es un político honesto, responsable, ve el país de aquí a 50 años, como se les pide, por ejemplo, a los que manejan la cosa pública, que hagan una planificación a larguísimo plazo. Si yo voy de ministro de Educación y solo veo cómo solucionar los problemas en los cuatro años que voy a estar, le afecta al país. La educación requiere educación primaria y secundaria universitaria, que son más de 12 años. Entonces, yo creo que esa es la visión que pedimos a los señores legisladores, que no tengan solamente la visión del momento. Ven cómo cambian las cosas. Miren lo que ha pasado también históricamente. Solo Venezuela. Venezuela ha salido de un éxito político con chavos a un fracaso total con Maduro. Y así son los países. Por eso, yo creo que los más estables, los que no toman medidas drásticas, medidas complicadas, reformas conflictivas, son los que mejor les va. No hay que tomar esas actitudes a veces que nos pueden causar daño. Y siempre el diálogo, el respeto. Por eso, quizás la Comisión acepte a todas estas cordiales pedidos donde la ciudadanía le dice, señores, no hagan eso. Y esos cambios podrían ser acogidos sin que cambie el fondo de la propuesta, porque podría caer ya en el campo de la inconstitucionalidad, doctor. Así es, así es. Porque, como le dije, hay que analizar con profundidad. Hay un tema, por ejemplo, que le voy a poner, que dice que se está afectando el trabajo y la labor de la Contraloría si le quitan las facultades para las auditorías. Cuando uno conoce la labor, como lo hacen los auditores de la manera irresponsable con que presentan esos informes afectando a personas, uno dice que le quiten. ¿Por qué? Porque están trabajando mal. Ellos son los culpables de que una reforma se esté discutiendo ahora en la Asamblea Nacional para quitarles la facultad de hacer auditoría, porque la auditoría no puede manejarlo de la manera subjetiva con que lo hacen los señores de la Contraloría. Tienen que manejarse de una manera profesional. En la mayoría de los casos que yo he conocido, uno dice, estoy invertido mal, y le glosan. Y el pueblo de funcionario público tiene que estar defendiendo de un criterio particular, subjetivo, de un funcionario que no le deje trabajar en paz. Por eso todo el mundo tiene miedo a firmar, por si acaso me caiga la Contraloría. Entonces ellos tienen la culpa de que se esté tramitando esa reforma. ¿Por qué no le hacen un trabajo profesional? No de la manera subjetiva como la están manejando. Entonces también hay que desnudar estas cosas de la manera más clara, porque no es que tampoco los legisladores de locos se están inventando una cosa. Ellos también reciben una cantidad de denuncias de los abusos que cometen los señores de la Contraloría. Pero por eso le digo, hay que profundizar en estos temas y no solamente decirles, pobrecito, ya va a aumentar la corrupción porque les quitaron esa facultad. No. Busquemos simplemente soluciones para modernizar la legislación, pero con un amplio debate que tiene que ser analizado con todos los sectores para que vayamos buscando cuál es el mejor camino para tener, no una constitución ideal, pero sí una que viabilice el convivir de los ciudadanos. Y para ello quedan todavía algunos meses que estamos seguros van a ser muy bien aprovechados para tener el resultado que todos anhelamos. Me queda apenas dos minutitos, doctor, y le pido que en esos 120 segundos usted me dio su opinión sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral, aprovechándose de su experiencia como exvicepresidente de la función electoral de nuestro país. 120 segundos. Que se nombre a un presidente y vicepresidente y que a los ocho días se nombre a otro haciéndoles renunciar a una consejera solo refleja la profunda crisis institucional que vive el país. ¿Por qué? Porque como le dije hace un momento, cuando un movimiento crece mucho, tiene muchos grupos de poder. Y eso se reflejó cuando esos conflictos internos se traducen en el manejo del Consejo Nacional Electoral, lo cual ha desprestigiado el Consejo Nacional Electoral y el movimiento en ese país. Yo creo que es hora de comenzar a profesionalizar, a institucionalizar a todas las dependencias. Porque cuando no se tiene instituciones sólidas que permanezcan en el tiempo y en el espacio, vamos a tener esto, que con cada gobierno se cambian a todos los funcionarios y eso afecta a los ciudadanos. Entonces, el problema no es el Consejo Nacional Electoral, sino la falta de instituciones sólidas que requiere el país para avanzar. Muy bien. Gracias a nuestro primer invitado en el programa del día de hoy, Diálogo, el doctor Medardo Oleas. Jurisconsulto Constitucional. Será hasta una próxima ocasión, doctor. Tendremos muchos temas que conversar todavía en lo que resta de este año 2015, que todavía está tierno. Así es, Nancy. Siempre a las órdenes. Será hasta una próxima ocasión. Nos despedimos de ustedes por unos momentos. Mensajes importantes. Y luego volveremos para cumplir la segunda parte de diálogo y la presentación del asambleísta Bayron Pacheco, integrante de la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!